Cierta mañana, no, cierta galáctica mañana, en un apartado lugar del universo, donde las constelaciones se encuentran. El rey ilusión despertó muy contento, nada, ilusionado. El rey ilusión despertó ilusionado. Yo había soñado con un pequeño planeta que se hallaba coronado por una sola luz. Sus moradores poblaban los cielos, los mares y la tierra. Eran seres de un mismo origen, pero de distintas formas. Los había de todas las especies, distinguiéndose uno que se llamaba humano a sí mismo. Quiso el rey ilusión ilusionar a estos seres y confió a sus ejércitos ilusiones la conquista del planeta azul que se encontraba en la vía láctea del vasto universo. El rey ilusión quería abrir con su blanca presencia espacial las puertas selladas por el silencio interminable de esclavos y prisioneros que los humanos imponían en su mundo. Desplegó a sus comandantes ilusiones, quienes ilusionados con las nuevas sonrisas ilusoriamente iluminadas, cruzaron en raudo vuelo el pacífico infinito. Y al mando de sus milicias ilusiones, descendieron como rocío fresco, un amanecer de julio. Al temblor de una hoja, las ilusiones cercaron con sus risas todo el globo terráqueo. Hacia el norte, las ilusiones Durazno. Hacia el sur, las rojas ilusiones. Hacia el este, las ilusiones Carmesí. Y hacia el oeste, las esmeraldas ilusiones. No hubo pasada la aurora, cuando, ilusoriamente ilusionadas, las alegres ilusiones convirtieron el común despertar en un nuevo amanecer. No fue esta cualquier conquista. Fue, por el contrario, una especial conquista. Cada ser humano era dueño de una ilusión. Y cada ilusión era dueña de un humano. Y no hubo mujer, niño y anciano, que no tuviese y perteneciese ilusionadamente a una ilusión. Por las noches, mientras los seres humanos dormían, reponiéndose merecidamente de la fatiga del trabajo. Las ilusiones, con voz brotada desde las estrellas, su maternal morada, arrullaban a los niños. Y poco antes del alba, partían presurosas a despertar a la gente del mundo entero. Cada mañana era una nueva ilusión. Envidioso de esta conquista, el emperador realidad, quiso arrebatarle el triunfo al rey ilusión. Una oscura noche espacial, ordenó a sus soldados realidades, hacer realidad el ataque contra los ilusionados milicianos ilusiones. Los generales realidad, al frente de sus tropas realidades, marcharon marcialmente bajo el retumbar de reales tambores. Cayeron sobre la tierra, negando la luz una madrugada de otoño, sorprendiendo a las ilusorias huestes del rey ilusión, que se encontraban cantando, soñando, soñando, viviendo, frente a las cunas de los recién nacidos hombres ilusión y de las recién nacidas mujeres ilusión. Solo unas pocas ilusiones lograron escapar de las bien organizadas y temiblemente reales realidades. Hoy, después de la invasión, esas ilusiones se esconden en la piel de unos humanos que saben que las esperanzas hay que regarlas con gota de rocío y guardarlas en el bolsillo izquierdo de la camisa, muy cerca del corazón. Lentamente, a paso corto y seguro, a través de los años, van clandestinamente organizándose. En secreto y sigilosas, se comunican con sus compañeras para que, ilusoriamente ilusionadas, todas juntas, trasciendan la noche. Algunos humanos se descuidan o se alejan de los otros, de sus compañeros y hermanos. Algunos humanos se marginan y les puede suceder que, al ser descubiertos por la correa en realidad, les asesinan la ilusión. Silenciosa, ilegal e ilusionadamente, se forjan y se preparan en la unidad que nunca debe faltarnos para enfrentarnos a esta realidad que desde lo íntimo nos oprime. Largo tiempo, solas y amordazadas, se alzan las voces, voces que unen los cuatro puntos cardinales, las estrellas, los vientres, los labios y las manos. Nunca hubo más principio que ahora. Y en la mirada y en la sonrisa de los seres humanos como nosotros, las ilusiones reconocerán a sus compañeras y el acuerdo orarán mediante un guiño. ¡Suscríbete al canal!